Desde hoy el Aeropuerto Internacional del Salvador Monseñor Óscar Anulfo Romero cuenta con una nueva sala de despedidas. Esto aseguraron las autoridades como parte de la ampliación de la terminal aérea. El acto estuvo presidido por el Vicepresidente de la República y el Presidente de CEPA. La nueva sala de despedida, que antes era una terraza, cuenta con área de restaurantes, aire acondicionado y una vista panorámica hacia la pista de las aeronaves. Esta inversión pública se ha ejecutado con un monto promedio de 3.2 millones, que va a ser un espacio importantísimo, sobre todo para la gente que viene a despedir a sus familiares, a sus amigos. Estamos triplicando la capacidad que tenía el segundo nivel y esto va a ser más confortable. En este año las autoridades de CEPA han calculado que más de 2.5 millones de personas han transitado por esta terminal aérea, generando un 9% de incremento en el flujo de pasajeros. Por lo que falta de estos 15 días para terminar, seguro que vamos a pasar de 2.600.000. Quiere decir que si seguimos así, al cerrar el año 2016 y comenzando el 2017, podemos tener la meta de los 3 millones. El gobierno de El Salvador ya prevé nuevas ampliaciones en este aeropuerto para el próximo año. Y para el otro año ya tenemos listos 25 millones para ejecutar, que va a ser en todo lo que es ampliación de salas de espera. Se está fortaleciendo realmente el aeropuerto. Para nosotros, Naciones Unidas trabaja en el desarrollo humano del país, pero eso es parte de los beneficios que van a dar para el crecimiento del país. Uno de los objetivos del gobierno y la administración de CEPA es fortalecer la infraestructura aeroportuaria y convertir al país en una plataforma regional de servicios logísticos y seguir siendo competitivos en la región centroamericana. Max Villalta para Tele2.